¿Qué es el Comité Multisectorial de la Resistencia Antimicrobiana? Formo parte del Comité Multisectorial de la Resistencia Antimicrobiana. Este comité ha nacido, se ha formado como parte de un plan nacional para combatir la resistencia a los antimicrobianos. Y este plan está inmerso en un plan mayor, en un plan mundial, que ha establecido el Organismo Mundial de la Salud, la FAO y la OIE, en conjunto con la intención de ver el problema de la resistencia desde diferentes ámbitos. El ámbito humano, el ámbito de los animales y el ámbito medioambiental. En ese sentido se ha formado una salud. Y en inglés sería el One Gel. Entonces, este One Gel es una estrategia para poder combatir la resistencia antimicrobiana. Desde el lado humano les voy a poner un ejemplo. En algún momento en mi hospital llegó un residente inmensamente preocupado a preguntarme por qué yo había sacado un antibiograma con ningún resultado, con todos los discos resistentes. Y en ese sentido, desesperado decía, ¿qué le pongo a mi paciente? Porque no había opción, no había cómo solucionar ese problema. Pero, ¿por qué hemos llegado en el lado humano a este punto? Porque no lo hemos sabido tratar. No lo hemos sabido mejorar o impedir. Pero estamos en el momento preciso para que todos, de alguna manera, y en especial el público en general, pueda poner una cuota y decir y saber de qué manera poder ayudar. Por ejemplo, mejorar la conciencia respecto a la resistencia de los antimicrobianos. No puedo ir a una farmacia y tomar un antibiótico sin receta médica. No puedo agotar esa capacidad, ese poder antibiótico, y después de dos o tres días que me siento bien, dejar de tomarlo. Todo eso ocasiona una resistencia. No automedicarme, porque quizás lo que yo tengo es viral y no necesito un antibiótico. Por otro lado, hacia los profesionales, reforzar los conocimientos en cuanto a la vigilancia o en cuanto a la investigación. Otro punto que podríamos mencionar es también reducir las infecciones. ¿De qué manera puedo evitar yo aumentar el número de infecciones y tener que recibir antibióticos? Y por otro lado, saber usar los profesionales también el antibiótico adecuadamente. Con esto, el Colegio de Biólogos del Perú pone su cuota para informar tanto a la población en general como a los profesionales. Compañeros, estamos en un momento para poder trabajar en ese sentido.